Todo terminó como un abrazo, señal de que volveríamos a encontrarnos Las ánimas caían, los recuerdos morían Hoy que ya no estás no tiene caso, no, no Soñar que despertaría entre tus brazos Si lo nuestro fue en vano, es mejor olvidarlo En su silla hará de sus cenizas, mi corazón que hiciste risas Tú, no sabes amar, y no sé hasta cuándo por este amor Seguiré llorando ya, te quiero olvidar La excepción, el sentido ahora, tengo un corazón de quien no debe se enamora Es esto una maldición, tú no sabes que es amor Pagarás tus errores con dolor Con mucho dolor Me enseñaste que el amor existe, pero hoy todo lo lindo deshiciste Y dices que algo por ti siento Que no puedo ya sacarte de mi pensamiento y de este corazón que guarda tu traición Mi cara hará de sus cenizas, mi corazón que hiciste risas Tú, no sabes amar, y no sé hasta cuándo por este amor Seguiré llorando ya, te quiero olvidar Ahora sé, hoy no puedo dormir por el motivo de pensar solo en ti Recordando esos momentos tan hermosos, ocasión del pasado entre los dos Aunque hay gente que hable como otra canción, mi pasado, pasado, pero yo no Como quisiera que seas mi presente, urgentemente, te necesito Pues tú fuiste mi complemento, ese elemento, llamado amor Si amor es entregarse a cosas cerrados, llenando mi vida tú apareciste Dime que me quieres, dime que me quieres En forma mueves y da la palabra necesaria y mágica Que se acaba una sonrisa de tu boca, o el motivo perfecto de un beso Y con tu respuesta positiva me decía Si te quiero, si te quiero, tú mi Julieta, yo tu Romeo Por los amores clandestinos que los dos vivimos Hicieron más hermosa nuestra relación En esta forma te lo digo Te necesito, te necesito, te necesito Resucitará de sus cenizas Mi corazón insiste tristeza Resucitará de sus cenizas Mi corazón insiste tristeza Me fallaste, que penas y frutas Para mí la mujer tan buena Que pasa porque me hizo esa condena Esa tarde fatal que me falló tu amor Herido y vagabundo, frotando por el mundo Me borraré tu nombre, que marcha el corazón Y levantaré del alma la delicia de tus besos Esos besos traicioneros que me diste sin amor Sin amor, sin amor, sin amor Dime por qué a mí Que tuve más que yo, que tan malo fui Dímelo todo, pues madora no puedo sentir cuando con él te vi Cuando con él te vi Resucitará de sus cenizas Mi corazón insiste tristeza ¡Gracias por ver!